Un afectuoso saludo a todos ustedes que están en sintonía con los libros que a diario leemos, 5 minutos de lectura diaria, 7 o 10 minutos de lectura, van a compensar y afianzar más tu inteligencia. En el día de hoy, imágenes insulares, cartografía dominicana del historiador Che Checo, quien actualmente es presidente de la Academia Dominicana de Historia. Y en esta presentación, en el marco de su 35º aniversario, el Banco Popular pone en manos del público esta interesantísima obra, imágenes insulares. Y vamos a hacer énfasis en el avance que ha tenido Santo Domingo, donde hablaremos de Fragmo Japón, el resumen que hace durante el siglo XX. El avance, modernización y desarrollo de la República Dominicana. Modernización y desarrollo. Acostumbrados a vivir en una sociedad que continuamente recibe e incorpora tecnología, objetos y modos de vida procedentes de las regiones más avanzadas del planeta, los dominicanos apenas son conscientes de que sus vidas están intensamente marcadas por la modernización. Durante más de 400 años, los dominicanos vivieron en un atono rural y campesino, y explotando la tierra con instrumentos muy similares a los que utilizaban otros campesinos en otras partes del mundo, más de mil años antes. Los pocos pueblos que tenía el país a finales del siglo XIX eran poco más que grandes aldeas gobernadas por caudillos locales y hombres de armas, normalmente aliados a pequeñas oligarquías comerciales que dominaban las redes de producción e intercambio. La economía mercantil con sociedad predominantemente rural y campesina era la dominicana entonces, en donde un empresario pionero instaló la primera máquina de vapor en 1868, y los campesinos empezaron a utilizar el arado de hierro años más tarde. Para entonces, la llamada revolución industrial había avanzado mucho en Europa y Estados Unidos, y empezaba a adueñarse del Japón. en una nueva revolución tecnológica basada en el uso de las cadenas de montaje, el petróleo, la electricidad, la telegrafía, la telefonía y más adelante la radio. La república dominicana llegó tarde a la revolución industrial y comenzó a hacerlo cuando se instalaron en el país los primeros centrales azucareros y comenzaron a rodar los primeros ferrocarriles y se construyeron los primeros puertos para recibir vapores. Pocas personas saben que la gran información que vive hoy la sociedad dominicana comenzó hace poco más de un siglo con la introducción de las primeras máquinas modernas, detrás de las cuales vinieron otras máquinas y modos de operarlas, otras formas de organización comercial e industrial, o otros modos de organizar las fuerzas armadas y gestionar el Estado, así como otras ideas acerca de la estructura del mundo y la naturaleza, y acerca de la evolución del pensamiento científico. Esta transformación no afectó a todo el mundo al mismo tiempo. Comenzó en las ciudades portuarias, en los centros urbanos, que se desarrollaban en torno a los centrales azucareros y se aceleró más tarde cuando las primeras carreteras enlazaron la ciudad de Santo Domingo como el resto del país y, a través de ellas, nuevas costumbres, productos modernos empezaron a penetrar al interior de la isla. Con la urbanización y la incipiente industrialización empezaron a cambiar los estilos de vida, la política y la cultura. El uso del tiempo experimentó uno de los primeros cambios. Al vivir en las ciudades, los dominicanos tuvieron que aprender a sujetarse a horarios más rígidos, obligados por las disciplinas de las burocracias estatales, comerciales e industriales. La transformación del campo dominicano durante el siglo XX no puede explicarse sin la importación de tecnologías desarrolladas en el país del norte del planeta que ya habían realizado una revolución industrial. La importación de fertilizantes, equipos, maquinarias y pesticidas y el aprendizaje gradual, pero consistente, de su uso por parte de los campesinos dominicanos ha crecido sostenidamente durante décadas de la misma manera que ha crecido el volumen de agua utilizada en trabajos de riego. Aquí vemos parte de lo que es la República de Haití, en el mapa. Ahí lo ven ustedes. También ven un mapa de la isla de Santo Domingo y Haití. Hecho por el general Casimiro de Moya. El general Casimiro de Moya, oficialmente adaptado por el Congreso Nacional Dominicano. Este mapa, que data del 18 de mayo de 1905. El mapa original, hecho en tinta y acuarela, pertenece como patrimonio familiar al historiador dominicano. Frank Moyapurus. Miren este otro mapa, de 1907. La división provincial y departamental. Mapa del Valle de Santo Domingo. Y diferentes láminas de la isla. Miren el plano de la ciudad y contorno de Santo Domingo. Cómo estaba hecho el plano. Muy interesante. Imágenes insulares. Cartografía de Historia Dominicana. Del gran maestro y historiador, profesor Chez Checo. Con el resumen del historiador dominicano Frank Moyapurus. Espero te haya gustado este video. Comparte, dale like, suscríbete si no lo has hecho. Hasta el próximo video.